Hola amiciados, muy buenas a todos Hoy vengo a hablaros de Times Stories Un juego de 2 a 4 jugadores A partir de 12 años Y con una duración estimada de 90 minutos por partida Bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita En primer lugar tenemos un reglamento El reglamento nos contará Los fundamentos del juego Si no sabéis de que va el juego Pues os lo cuento rápidamente Básicamente simula un sistema tipo Assassin's Creed En el que nos mandan Con estas cápsulas a mentes de gente En otra época Y a esa gente la manejamos En este caso para resolver Para resolver el misterio o que toque En este caso nos mandarán un manicomio Pero las diferentes expansiones que van a ir saliendo Pues cada expansión tiene un caso diferente Los fundamentos del juego no son nada difíciles ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más? Aquí tenemos el tablero El tablero que utilizaremos siempre será el mismo Porque básicamente está vacío Y lo iremos rellenando con las cartas Ahora veremos los diferentes elementos del tablero Pero como podéis ver está vacío Y en cada expansión nos traerá Los elementos necesarios para ir rellenándolo Vale, aquí tenemos el contenido de la caja Cositas a tener en cuenta Bueno, tenemos diferentes dados Los dados fundamentales del juego Pues tienen diferentes caras Con estrellas, con calaveras o vacías Tenemos este dado de tiempo Que tendrá uno, dos y tres caras Estos peones tan gordos Son los peones que manejaremos los jugadores Son estos cuatro para el juego Y estos cuatro pequeñitos Por si se da una situación Que ahora veremos ¿Qué más? Tenemos estos contadores de vida Estos contadores Estas fichas de dificultad Que pueden tener calavera, un corazón Estar vacíos Bueno, tienen algún símbolo que otro más Que ahora veremos Tenemos esta ficha Que sirve para marcar el tiempo que nos queda Para resolver el misterio Aparte de ello tenemos estas Que estos son objetos variados Como llaves, como armas Lo típico Coge este contador Y este contador representa una llave ¿Vale? Y por último tenemos estas fichitas De diferentes colores Que durante el juego Pues nos irán diciendo Para qué sirven ¿De acuerdo? Coge dos contadores amarillos Que representan dinero Coge dos contadores verdes Que representan comida ¿De acuerdo? Son diferentes cosas Que utilizaremos durante la partida Y la propia aventura nos lo dirá Estos elementos los utilizaremos Para todas las expansiones En todos los juegos Y el contenido de la aventura Es este mazo de cartas Tan gordito ¿Vale? Asylum 1921 Tenemos una carta superior Y una carta inferior Para que no veamos Pues lo que hay ¿De acuerdo? Bien, pues veamos Cómo se juega Bueno, la preparación Quedaría un poco más o menos así En esta parte Colocaremos el mapa Que nos dirá Las diferentes localizaciones Que podemos visitar Aquí colocamos Las diferentes cartas De éxito o de fracaso Y las tenemos todas localizables A medida que vayamos fallando O consiguiendo cosas Pues las leeremos Según nos digan las cartas Por otro lado Tenemos este mazo verde Que tiene números Estos son objetos Durante un momento dado Nos dirán Pues coge el objeto 29 Coge el objeto 7 Y Pues los propios objetos Veremos qué son Si son armas Si son llaves Si son mapas Cualquier cosa Es difícil explicar este juego Sin contar mucho de qué va Ya es un juego narrativo Que es una experiencia única Una vez resuelto el caso Pues no es rejugable Porque ya sabremos Lo que hay que hacer Entonces Es difícil explicarlo Sin contaros demasiado Pero bueno Voy a contaros Los fundamentos básicos Lo primero que tenemos que hacer Será elegir Uno de nuestros receptáculos La mente La que vamos a poseer ¿Vale? Pues nosotros elegimos Pues este personaje Yo este Yo este Y estos son los personajes Que manejemos Si damos un segundo salto Pues podremos coger otros No hay ningún problema Centrémonos por ejemplo En esta Que tiene todos los atributos Mira Los personajes pueden tener Estos tres atributos El verde será Pues habilidad El segundo será Algún tipo de charla De discusión Y el rojo Es atributo de combate Aparte de ello Tenemos Pues un poco La resistencia del personaje Y la vida que tiene Aparte de ello Todos los personajes Tienen una habilidad Que les hace únicos ¿Vale? En función de estas habilidades Pues tendremos que ir moviéndonos ¿Vale? Cuando yo tengo un personaje Por ejemplo Voy a ser Mari Berger Pues el color rosa Y yo sé que este personaje Está asociado a este color Así que El personaje Lo conservaré frente a mí Aparte de las fichas de vida Y las cosas que vaya consiguiendo Y con este peor Me iré moviendo por el tablero Para entrar en diferentes habitaciones ¿Vale? Pues una vez que damos el salto Vamos a abrir el primer escenario Que es la sala de estar Se ponga de esta manera Aquí Es muy importante No barajar las cartas Ni mezclarlas Ni hacer nada ¿Vale? Bueno Pues cuando entramos en una localización La carta A La leemos Vemos el texto que nos viene Que nos explicará un poco En la sala ¿Veis esto? En la sala pasa lo otro Estas son las diferentes zonas De la sala A la que podemos ir Nada más entrar Por los jugadores Pues podemos dividirnos Yo me voy a hablar con esta mujer Yo me voy a ver el cuadro Yo me voy a ver a la que pinta Yo me voy a ver a este que juega al ajedrez ¿De acuerdo? Esto es gratuito al entrar No os lo he comentado Pero tenemos tiempo Esto sirve para medir el tiempo En el primer salto Empezamos con 25 unidades Y a medida que vayan avanzando los saltos Pues iremos teniendo más Una vez hecho esto El jugador verde Pues lee la carta Lee lo que pone Que puede decirnos información Puede haber eventos Puede haber diferentes cosas El jugador verde No puede leerla en voz alta La lee para sí mismo Y la deja boca abajo Y él cuenta a los demás Esto es importante Porque se puede olvidar De algún detalle ¿De acuerdo? El jugador rosa Mirará esta carta Azul esta Y amarillo esta No hay ningún problema Si dos jugadores O tres Vamos a la misma localización Y todos los jugadores implicados Podremos ver la carta ¿De acuerdo? Aparte de ello En el despliegue Podemos ver dibujos Y algunas cartas Están bloqueadas Que significa Que solo podremos entrar En esta localización Si tenemos este objeto ¿Vale? Este y este Puede haber más cosas Como que necesitemos Estos tres objetos Como que entremos Todos los jugadores a la vez Cosas de este tipo Tenemos una leyenda de símbolos En esta tarjeta Y en el manual Ahora tenemos diferentes opciones Podemos gastar Una unidad de tiempo Para todos los jugadores Realizar una acción Las acciones pueden ser Movernos A otra localización ¿De acuerdo? Por ejemplo Azul y amarillo Se mueven Y aparte Podemos realizar tiradas ¿Vale? Si os fijáis En la parte de abajo Nos salen iconitos Puede haber efectos Durante la partida Que nos obliguen A tirar dados ¿Vale? Pues efectos de combate Efectos de hablar con alguien Efectos de una habilidad Para yo que sé Escalar una pared Cosas así Cuando se dé la situación De una tirada Puede ser por diferentes efectos Pues se ponen los escuditos En la ficha Imaginaos que en la casilla C Hay una pelea Y me piden Tres escudos blancos Y una calavera Pues lo pondría de esta manera Empezaría el jugador azul Que por ejemplo Si soy yo Como podéis ver Tengo un atributo de combate Un dado Pues tiraría únicamente Un dadito Por ejemplo tiro Por cada estrella Obtenida en el dado Retiro un escudo Que se devuelve a la caja Primero se eliminan Los blancos Y luego los de calavera A continuación Se ve si hay un contraataque Para ello se suman Todas las calaveras Que queden Y se comparan Con la defensa Que tengamos En este caso Pues recibiríamos Uno frente a dos De defensa que tengo Por tanto resistiría Bien el combate Pero supongamos Que hubiera dos calaveras Y saco una calavera Del dado Pues está habiendo Un total de tres calaveras Y yo tengo dos de defensa Por tanto perdería Un punto de vida Pues si en esta pelea Si en el transcurso De una pelea Soy eliminado Pues simplemente Este peón se retira Cojo el pequeñito Y avanzo siete casillas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Este peón Queda inhabilitado Hasta este momento A medida que vaya avanzando El contador de tiempo Cuando llegue Pues esta fichita Se retira Y este peón Vuelve a estar disponible Para utilizarlo Siguiendo el ejemplo De antes Gastando una unidad de tiempo El azul podría hacer una tirada Y los otros tres Podrían venirse aquí Para apoyar en la siguiente Mismo procedimiento Como no he resuelto el problema Gasto otra unidad de tiempo Podríamos seguir tirando dados Los jugadores que queramos No hay ningún orden establecido Y a lo mejor Los que sobrarán Pues podrían irse a hacer otra cosa ¿Vale? Todo esto dentro de la misma localización Una vez que la localización Está explorada O que no nos llame la atención Nada de lo que hay Pues podemos irnos a otra Este peón blanco Está en el mapa Representando la sala de estar Que es donde estábamos Pues si yo quisiera Por ejemplo Irme al patio Pues es tan simple como Recoger las cartas De localización Siempre Si os fijáis Tendremos A, B, C, D, E Los tendremos que colocar en orden Buscamos la localización del patio Y la desplegamos De la misma manera Eso sí Para representar El paso de tiempo Que hemos hecho Desde la sala de estar Hasta el patio Pues Tendremos que tirar Un dado Y este será El número de unidades de tiempo Que avanzará Dentro de la misión Hay normas establecidas De cara a Si se nos acaba el tiempo Si todos los jugadores mueren Todo eso está registrado En el manual Y en las propias cartas de misión Lo normal Si se nos acaba el tiempo Pues la partida ha terminado En este punto Y podremos intentarlo En otro salto Que tendrá otras condiciones Aparte de ello Hay objetos Que se pueden conservar De cara a los siguientes saltos Y ya veréis Que el juego es bastante narrativo Y se entiende bastante rápido Tendremos que hacer Estas cosas Para ir averiguando Lo que va pasando Hasta que Pues cojamos La carta verde de éxito Que las propias cartas de misión Nos dicen cuando hay que cogerla Eso sí También nos dirán Cuando cogemos todas estas Que son de fracaso Y en eso consiste Times Stories Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Haciéndolo saber Mediante un like Y si no conocíais el canal Recuerda suscribirte Para estar atento a más juegos Partidas Y mucho más Por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego